Bueno, pues empezamos el lunes con buenas noticias. Mi enhorabuena al equipo de Socupa, de Socupa 1, ocupas del edificio de Majada Onda 0. Y es que la jueza de instrucción número 3 de Majada Onda, desde aquí mi aplauso, adoptó la medida cautelar que había solicitado el abogado de Socupa tras los graves incidentes ocurridos la semana pasada, cuando 15 miembros de esta empresa acudieron a este edificio de Majada Onda a controlar el acceso de estos Socupas al inmueble. Cuando llegaron allí, les recibieron con piedras, adoquines, incluso uno de los miembros de Socupa fue agredido apuñalado en una mano con un cuchillo. Y también fueron agredidos periodistas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El abogado de Socupa solicitó esta medida cautelar, la jueza la adoptó y acudieron 150 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local a desalojar a estas personas que ocupaban de manera ilegal el edificio. Eso sí, intentaron luego entrar por la puerta de atrás del inmueble, menos mal que estaban allí todavía los de Socupa, y consiguieron poner a disposición de la propiedad el inmueble. Es increíble, son como las pulgas, se te meten por cualquier sitio. Ahora me denunciarán por decirlo de las pulgas. Pero hoy quiero hacer con ustedes una labor didáctica, lo voy a decir así, porque he visto en comentarios que la gente se sorprende y se equivocan muchas veces con lo del allanamiento de morada, que es la usurpación, el desahucio express. Voy a ser muy breve e intentar explicarlo con la mayor claridad posible. Para eso tengo aquí el Código Penal, es el Código Penal Antiguo porque yo sigo con fe de que se reforme el Código Penal nuevamente y que vuelva el Código Penal anterior. No como le llama Echenique el Código Penal de la manada, pero hoy he visto en las noticias que finalmente el Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo para reformar la ley solo sí es sí, y yo sigo con la esperanza, y no quiero gastarme más eurillos, de que se vuelva al antiguo Código Penal en ese sentido, que se vuelva a distinguir entre el abuso y la agresión, porque es beneficioso para todos y sobre todo para las mujeres. Así que hoy les voy a leer dos artículos de manera muy breve para que entiendan lo que es el allanamiento de morada y la usurpación, porque el bien jurídico protegido de estos tipos penales es diferente. ¿Qué es el allanamiento de morada? Dice el artículo 202, el particular que sin habitar en ella entrare en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Y el apartado segundo dice, si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación, la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses. Creo que está claro, pero yo igualmente lo traduzco. ¿Qué es el allanamiento de morada? Pues cuando una persona entra en tu domicilio, lo que se protege el bien jurídico protegido es la inviolabilidad de tu domicilio. Y puede ser tu vivienda, imagínense, que salen ustedes a comprar el pan y de repente uno ocupa, se mete en su casa. Bueno, pues llamen a la Guardia Civil. La desocupación va a ser totalmente inmediata, se trata de su casa. Y si se trata de su segunda residencia, de la casa del pueblo y entra también uno ocupa, de la misma manera el desalojo va a ser prácticamente inmediato. Se protege la inviolabilidad del domicilio. Cosa diferente es la usurpación, lo que entendemos por ocupación. Y estos se regulan al artículo 245 del Código Penal. Y dice así, atentos al comienzo del párrafo, al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. Y el apartado segundo dice, el que ocupare sin autorización de vida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuvieren ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses solamente. La pena máxima del delito de usurpación siempre que medie violencia es hasta dos años. Si no medía violencia, que es en la mayor parte de los casos, es una simple y llana multa de tres a seis meses. ¿Qué es lo que se protege en la usurpación? Como les dije antes, en el allanamiento de morada lo que se protege es la inviolabilidad de tu domicilio, pero si esa casa no constituye tu morada, lo que se protege con este artículo 245 es el derecho a la propiedad. ¿Qué ocurre? Que si se produce, imagínense que ustedes son particular, no hablamos de una empresa. Un particular tiene una vivienda que no constituye su morada, no es ni su vivienda principal ni su segunda residencia y se mete un ocupa por la fuerza, pilla a alguien allí, le mete una paliza y entra adentro. En ese caso, y más siendo el propietario un particular, lo que puede hacer su abogado es solicitar una medida cautelar, como ha hecho el abogado de desocupa, para el inmediato desalojo mientras se tramita el procedimiento penal. ¿Y qué tienes que acreditar? Bueno, pues la existencia, noticia crímenes, que haya indicios de delito con las lesiones y demás. Es más probable que te concedan la medida cautelar si eres una persona particular que si eres una persona jurídica. ¿Qué es lo que suelen hacer los ocupas y de ahí el problema? Que entran en las viviendas sin mediar violencia o intimidación sobre las personas. Entran por la puerta de atrás, fuerzan la cerradura, entran en una vivienda como edificios que se están construyendo o que ya se han construido, que pertenecen pues a una propiedad que es una persona jurídica. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues pueden ir por la vía civil o por la vía penal, pero igualmente esto se dilata en el tiempo y si eres una persona jurídica no ha mediado violencia y lo que se va a proteger, atentos a esto, es pues que las personas que estén viviendo allí son personas vulnerables, el procedimiento va a tardar más tiempo en dilucidarse, va a tardar más tiempo en que tenga esa persona jurídica, esa empresa, una sentencia que acuerde el desalojo de estas personas. ¿Qué ha pasado en el caso de Desocupa? Bueno, pues estas personas entrarían allí sin mediar violencia e intimidación porque se trataría de un edificio que ya está construido pero que no había personas viviendo allí y en el momento en el que fueron los de Desocupa, como empezaron con las agresiones, como había riesgo de incendio porque lo que contaba Dani Esteves que habían llevado bombonas y todo para lanzárselas en el momento en el que ellos volvieran otra vez al edificio, la jueza de instrucción ha entendido y además del apuñalamiento en la mano y diversas agresiones incluso a periodistas, ha entendido que tiene que adoptar esa medida cautelar de desalojo. Lo sorprendente de todo esto es las penas que van aparejadas a este tipo de delito. Ya hemos visto que tanto en el allanamiento de morada como en el de la usurpación la pena máxima es sólo dos años y yo cada vez que leo esto en el Código Penal pienso en la pena que me piden a mí que va de dos años y seis meses. No entiendo nada. Esta es la pena y luego lo que tarda en tramitarse el procedimiento penal. La otra opción es por ir por la vía civil que es igual de lenta, no nos vamos a engañar y esto es diferente la ocupación a que usted tenga un piso alquilado a una persona y que esa persona deje de pagar lo que yo denominaba en el anterior vídeo y en que ocupa. Esa persona está ahí y claro pues se le tiene que proteger porque se trata de su hogar. No cometan ustedes el error, no cometan ustedes el error de entrar por la fuerza, sean personas jurídicas, sean personas físicas, entrar por la fuerza, desalojar por sus propios méritos aún ocupa. Porque si hacen eso los que van a incurrir atentos en un delito de allanamiento de morada son ustedes. Por eso yo les decía el otro día que desocupa no es que entre dentro de la vivienda a sacarlos porque ahí sí que estarían incurriendo en un delito de allanamiento de morada. Ellos lo que hacen es lo que se me ocurrió a mí en aquel momento en el que yo estaba conviviendo con ocupas. Quedarse fuera esperando a que salga uno, luego impedirle el acceso, que salga otro, luego impedirle el acceso hasta que quede expérito y vacío el inmueble. Yo creo que lo he explicado de manera clara. Si no, pónganmelo en comentarios que yo sé que me siguen compañeros de profesión y si no me da tiempo a mí a contestar todos los comentarios pues seguramente tenga algún compañero amable que les solvente las dudas. De todas formas todo esto está en internet, lo pueden ustedes buscar. Pero no me quiero despedir de este vídeo sin comentar la entrevista que realizó ayer Yolanda Díaz a Jordi Évole. Al revés, Jordi Évole a Yolanda Díaz. Yo voy a resumirlo con un titular. Personas normales de Podemos. ¿Qué es lo que decía Yolanda Díaz que se había encontrado en este proceso de escucha que ha tenido? Más de 20.000 kilómetros ha recorrido. Y bueno, ella dice que se le han acercado personas normales de Podemos. Esto es lo que dicen los gallegos. Es que Yolanda Díaz es gallega. A ver las aislas. Debe de haber personas normales de Podemos que dice Yolanda Díaz que hasta lloraban y todo. Hay gente que se toma la política muy a pecho porque no eran capaces de comprender cómo unidas Podemos no comparecía este acto de Magariños que se celebró el 2 de abril para ir juntos a las elecciones como la izquierda más a la izquierda del PSOE. Pues esto es muy sencillo de contestar. Yo no sé por qué se andan con tantos rodeos. Bueno, si lo sé, son políticos. Es que unidas Podemos no quiere perder su puesto de trabajo. Quieren mantener las siglas y quieren tener su puesto fijo ahí seguir cobrando de todos los españoles. Punto pelota. No les importa el país para nada porque se les importara el país. Serían capaces de dejar las siglas aparte, ¿no? Y tener garantizadito ahí su puesto, ¿no? Pero como no lo van a tener, consumar. Y teniendo en cuenta, decía Jordi Évole que si se van a encontrar los votantes una papeleta con Yolanda Díaz y otra papeleta con Irene Montero, yo no sé qué pocas personas las cuchipandis le votaran a Irene Montero porque con la que ha liado, de verdad, con la que han liado. En fin, algo que yo creo que es de admirar de esta mujer de Yolanda Díaz es que es igual, lo digo con segundas, que entiéndase la ironía, es igual que Pedro Sánchez. Son personas comedidas, son personas que dicen lo que quieres oír, no te van a decir la verdad así, les esté la vida en juego, no van a decir la verdad nunca, o sea, ellos van ahí sorteando, ¿no? Yolanda Díaz es buena gallega en ese sentido, ahora que me denuncian también los gallegos, estoy protegida en mi DNI, pone que soy gallega, que besa el típico gallego, ¿no? Que no sabe si sube, si baja, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Pues para mí Yolanda Díaz es exactamente igual que Pedro Sánchez, igual, lo he dicho en otras ocasiones y no me equivoco, ella no quería ser ni ministra, ni presidenta, ni nada, pero ahora ella quiere ser presidenta, vamos, lo que quería Pedro, o sea, Pedro Sánchez, exactamente. Y luego, ¿más cosas de la entrevista? Pues nada, lo único que puedo decir es que Yolanda Díaz no insulta, no es como Pablo Iglesias y que es más comedida, más tibia, pero no nos podemos olvidar que el origen de esta mujer es la militancia en el Partido Comunista, siguen siendo lo mismo, solo que con otro nombre diferente. A mí me gustaría para las próximas elecciones que después del resultado salga lo que salga, porque a mí me gustaría que saliera Vox, desde luego, pero si finalmente no sale Vox y sale el Partido Popular y hay un gobierno, pues, de coalición igual, pero con Vox, que fueran un gobierno quizás un poco más aburrido. Yo es que ya echo de menos la política aburrida, sin tanto sobresalto, sin tanto señalamiento a los ciudadanos, a los particulares, a los empresarios, a la gente que no piense como ellos. Yo abogo por una política o por un presidente del gobierno que gobierne para todos, no solo para los que le votaron, para todos. Eso para mí es un buen dirigente, que mire por el bienestar común y se inmiscuya lo mínimo posible en la vida privada de los españoles. Lo voy a dejar aquí, no sé el rato que llevo hablando, sé que voy muy rápido, porque hoy tengo un día súper ocupado. Les voy a contar algo que no tiene nada que ver con noticias. Es que hoy hace sol en Coruña. Por eso estoy yo de manga corta. Y yo me las prometía muy felices pensando que por la tarde iba a ir a la playa, pero me olvidaba que tenía una consulta a las 4 y a las 7 y media tengo una charla para la Universidad de Sevilla para la Facultad de Periodismo. Y estoy encantada de participar, pero es que aquí en Coruña, como nunca tenemos sol, hay que aprovechar, hay que salir al sol como las lagartijas. Así que hoy me pierdo el día de playa, que no he ido en todo el año. Pero bueno, que yo estoy encantada de compartir este rato con ustedes. Les he contado esta anécdota. Muchas gracias por verme y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.